La plataforma de jóvenes estudiantes por la solidaridad, al igual que muchas otras organizaciones y asociaciones, se está preocupando por el tema de la educación pública y por ello hemos hecho un manifiesto en defensa de la escuela pública. Y dice que hoy estamos aquí para alzar nuestras voces y decir que no se nos olvidan los recortes que están haciendo en la educación pública. Los jóvenes entendemos la situación del país y comprendemos perfectamente que haya que ajustar las cuentas, pero no de la manera que se está haciendo, que están tomando medidas que solo llevan a un peor sistema educativo, ya que quieren meter más alumnos por aula, quieren suprimir asignaturas de apoyo y todo esto solo llevará a aumentar el índice de fracaso escolar. Lo único que pedimos nosotros, los jóvenes, es que se recapaciten sobre estas medidas y que sea una gestión diferente, pero que no nos quiten lo que es público, porque es de todos. Y según el punto 4 del artículo 27 de la Constitución Española, se dice que los españoles tienen derecho a una enseñanza básica, que es obligatoria y gratuita. Debido a estos recortes, muchos padres tendrán que meter a sus hijos en colegios privados o completados, debido a que no hay espacio en las aulas de los colegios públicos. Además, quiero que seáis conscientes y conocedores de un suceso que acontecía hace ya meses. La Comunidad de Madrid, como todos los años, sacó un plan de subvenciones y algunos institutos de Fuenlabrada echaron la solicitud para pedirla. Aún seguimos esperando que la Comunidad de Madrid ingrese el dinero que concedió a las asociaciones de los institutos en el año 2011. Hemos pedido explicaciones y no las hemos obtenido. Hemos mandado una carta con la firma de todas las asociaciones de los institutos de Fuenlabrada y la Comunidad de Madrid no se da nada a contestar. Con esto, se demuestra el interés que tiene la Comunidad de Madrid por los jóvenes de Fuenlabrada. Y para terminar, quiero haceros una pregunta. ¿Dónde está ese dinero que debería ser para los jóvenes? Muchas gracias y por una escuela pública.